¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atender a esta señal de contenido de información, este programa A Fondo, que hoy vamos a variar un poquito el contenido, vamos a tratar dos temas sustantivos, dos temas fundamentales que han ocurrido en las horas más próximas a la emisión de esta señal. Seis estados de la República definieron ya su vida política y de gobierno en un ambiente que podría decir yo cargado de tensión y de violencia. Ese es un tema importante porque tiene que ver con las fuertes declaraciones que se han hecho de unos contra otros, pero las filtraciones de grabaciones en donde desnudan, pues yo no podría decir un sistema político complejo, sino sucio. Ese es un tema y el otro, pues por otra parte el gobierno de México ha intentado condicionar la asistencia de varios países a la cumbre de las Américas que ya inició ahí en los Estados Unidos con el señor Joe Biden. Parece un mensaje de carácter estrictamente personal del señor López Obrador al señor Biden por varias razones. Vamos a hacer un poco de memoria y de historia. Primero, pues apoyando al señor Trump de manera electoral abierta con el operador Marcelo Abrad en los Estados Unidos. El haber menospreciado una entrevista con el señor Joe Biden como candidato y más con los mirantes que son los que nos envían las remesas. Un error gravísimo en esa visita. Después, el haber invitado al presidente de Cuba a nuestro suelo en el día festivo, en el día cívico más importante de nuestra nación que es la independencia para darle espacio en el zócalo de la Ciudad de México al presidente de Cuba. Luego va el presidente de México a Cuba, pero más aún hay discursos a favor de Cuba en la organización de las Naciones Unidas. Y ahora, pues le dice al señor Biden, no van mis cuates, no voy, que yo creo, y esto lo vamos a tratar aquí a fondo, yo creo que es otra la intención de no asistir a esta cumbre. No precisamente porque esté ausente Venezuela o Cuba, sino porque va a haber fuertes reclamos sobre la violencia en nuestro territorio y no lo conviene al señor López Obrador estar en esa mesa. Vamos a dividir nuestro programa, usted lo sabe, en cuatro segmentos importantes. El primero de ellos, vamos a tratar el tema de las elecciones. ¿Fueron limpias y fueron democráticas? No es aseveración, no es afirmación, es pregunta. ¿Las elecciones de este pasado domingo fueron limpias y democráticas? El tema número dos, entre la violencia, entre la violencia callejera y la guerra de grabaciones. Ahí es donde en medio se encuentra el electorado. El tema número tres, que corresponde ya a la Cumbre de las Américas, es una cumbre boicoteada. La Cumbre de las Américas forma parte de un complot latinoamericano, formulado, auspiciado, patrocinado por el señor López Obrador. Y el bloque número cuatro, un México inquieto por los constantes ataques internacionales, por defender a nuestra delincuencia. Abrazos, no balazos. Méxicos en la mira por proteger a delincuentes. Y para ello, hemos convidado a tres excelentes analistas y periodistas. Usted los conoce, los conoce muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Inicio con las damas, Guillermina Gomora. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí estamos ya. Un inquieto y combativo, como lo es, Fred Álvarez. Fred. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Saludos a la mesa. Gracias. Y por supuesto, un gran líder dentro de los medios de comunicación, como lo es Jesús Michel, a quien aprovecho y le envío un fuerte abrazo y reconocimiento por sus 13 años en su programa radiofónico en ABC Radio de Misión Política. Felicidades, Jesús, y bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Elecciones limpias y democráticas. ¿Así lo consideras, Guille? Mira, yo creo que desde hace muchos años en este país no hay elecciones ni limpias ni democráticas. Sin embargo, en los últimos años, pues este fenómeno se ha recrudecido por la participación del crimen organizado en las elecciones. Entonces, desde ahí, de entrada, pues dista mucho de que sean unas elecciones limpias y democráticas menos porque, pues ahí está ejemplos claros en las elecciones del año pasado y las de este pasado domingo, donde se dio a conocer la presencia, la influencia, la coacción del voto a través del crimen organizado. Antes, pues conocíamos las famosas operaciones del ratón loco, el tamal, el carrusel, en fin, todas estas prácticas a las que han recorrido todos los proyectos públicos, unos de mayor o menor presencia, pero ahí estaban. Ahora la situación se ha tornado más peligrosa para quienes las organizan, participan y para quienes acudimos a las urnas, insisto, con la presencia del crimen organizado. Entonces, respondido a tu pregunta, no, no son elecciones limpias y mucho menos democráticas. Caramba, esto me obliga a pensar, Fred, que a lo mejor estamos en medio de ataques frontales al Instituto Nacional Electoral, confrontación sucia entre los políticos y partidos y la operación, como dice Guille, del crimen organizado. Bueno, yo creo que si hubo un ganador en esta elección, fue el Instituto Nacional Electoral, con sus asegúnes y con toda la campaña sucia en su contra, funcionó muy bien el conteo rápido, funcionó bien la organización electoral, y obviamente si hubo un cochinero, como dice Guille, yo creo que a diferencia del 2021, Carlos Amigos de la Mesa, esta elección no fue tan permeada por el crimen organizado. El año pasado a mí me tocó estar en una de las entidades y ahí sí vi muchas trapacerías. No digo que no las hubo, sí, sí las hubo, pero no tantas. Lo que hubo en esta elección fue una desventaja. Vimos, por ejemplo, la participación del gobierno de la 4T en el proceso electoral, el presidente de la República violentando la veda electoral el mismo día de la jornada electoral. ¿Qué decir de nuestro señor secretario de Gobernación? Lo vimos con mucha pena como matraquero en el cierre de las elecciones. La jefa de gobierno yendo, por cierto, le tocó y dicen que iba a cuidar Aguascalientes y perdió. Si hubo algún ganador también, debemos decir que fue el abstencionismo. Pero bueno, el abstencionismo en elecciones de este tipo siempre ha estado aquí. ¿Quién gana? ¿Quién pierde, Carlos? Gana sin duda, Morena. Se llevó y ganó Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas. Aunque Tamaulipas con sus asegúnes, porque según la oposición van a judicializar. Y del otro lado ganan en Aguascalientes y Durango. Gracias a un gran cierre, hay que decirlo. Sin este cierre, obviamente esto hubiera sido una catástrofe. Por eso mucha gente decía, ¿de qué están tan felices en la oposición? Pues iban a perder 6 de 6, según Mario Delgado. Incluso el presidente del PAN dijo que iban a perder 5 en una charla que tuvo por ahí. Pero bueno, quedaron 4 a 6 con una elección muy holgada en Durango, donde se pensaba que iba a ser más cerrada. Y en Tamaulipas con solo 6 puntos de diferencia. Yo siento que sí, sí gana y hay que fortalecer y agradecer. Qué bueno que tenemos al Instituto Nacional Electoral, Carlos. A ver, vamos a entrar un poco a debate. Esto está poniendo interesante. ¿Quién ganó? De acuerdo a Fred, ganó el INE. ¿Quién podría decir quién cree que ganó? Pues yo creo que los miles y miles de acarreados o de familias engañadas con estos programas asistencialistas, creo que ellos creen que ganaron. Pero yo no estaría tan seguro, Fred, a ver qué piensa Jesús Michel, de condecorar tanto a Morena. Recordemos que el presidente de la República hace apenas unas horas dijo, vamos a dar palizas. Esta no parece una paliza. El encerrón electoral que se dio en Tamaulipas tampoco indica que iban por buen camino. Sí ganaron y ganaron fuerte en Hidalgo y en Oaxaca. Vamos a ver los premios diplomáticos que le van a dar a Fayad y a Murat, que ese es otro asunto. Pero la paliza del señor López Obrador no se vio como tampoco el músculo electoral que pretendía la señora Sheinbaum, que indica, Fred, que fue a presumirse, a plasearse. Claro, con permiso y sin goce de sueldo, dijo ella, cuando aquí, en las intermedias, había perdido la mitad de la Ciudad de México. Jesús Michel, ¿qué piensas? Pues mira, yo sí creo que son unas elecciones democráticas, no limpias, totalmente de acuerdo, muy bien, totalmente de acuerdo, muy limpias en todo. Pero se expuso la voluntad de los votantes, si bien es cierto que podría admitirse la compra del voto, la coacción del voto. No se debe dejar de pensar que mucha gente está agradecida por las dádivas que recibió, porque creen que se les está dando un precedente en su bolsillo. La falsedad, la costumbre y la ruptura tiene costumbre. Manipuladas, no lo creo, esto es cierto de que el INE y los órganos electorales estatales, dicen que Chambé le hicieron muy bien. No hay que olvidar que quienes están en las casillas no son los de los partidos políticos, son ciudadanos. Los ciudadanos que yo me atrevo a decir son respetables y no creo que se presten a una maniobra para que, para contrasear al presidente. Ahora, es indiscutible que la campaña iniciada con el presidente, no de ahora, desde hace buen rato para estas elecciones, no violando la veda, como dice Fred, y a él le valen el comienzo si la viola o no la viola. Él tiene la palabra y dice, pues que me multe. Ya vimos las multas que puse en tribunal a estas 98 violaciones a las leyes, caramba, por 6.000 pesos, es más barato robar la multa y violar la ley. Entonces, ¿hasta dónde estas elecciones van a beneficiar a los ciudadanos que decidieron elegir a quiénes van a lograr? Yo tengo muchas dudas. Y creo que eso lo vamos a ver, no ahora, lo vamos a ver en el 24, porque el cambio de color no implica que no jueguen los gobiernos. Se habla de que son los que ganan, son los del viejo PRI. Y si es el solito, el viejo PRI será igual de malos que fueron los gobernadores de los nuevos rostros en el sexenio de mi nieto, y de los cuales, por lo menos cuatro, se salió en la cárcel. Y se salió en la cárcel, y se salió en la cárcel, y se salió en la cárcel, y se salió en la cárcel. Y que las dos incidentes fueron en realidad menores. ¿Qué viene ahora para el PRI, que se queda nada más con dos gobernadores, y están los dos sirios pascuales prendidos, que son los que le quedan? No sé cómo le va a ir el próximo año al PRI, pero desde ahora se puede advertir que el PRI no está haciendo un trabajo a pie de tierra, y que se está despegando, cobijando, con una alianza en la que en tiempos pasados era impensable que se diera. Hay que recordar que el PAN va a ser justamente para combatir al PRI y al gobierno de la República. A ver, Fred, hace unos momentos hablábamos de la paliza que prometió el presidente en las jornadas electorales, pero un punto que se nos ha pasado por encima, y me gustaría saber tu opinión, Fred, es que Acapulco y Cancún, dos de los centros turísticos de impacto internacional de México, quedan en manos de morenistas. Y no estoy menospreciando a Morena ni inculpándolos en la violencia, pero lo que sí es importante es que el presidente de la República ha demostrado que no quiere al turismo, o por lo menos al sector del turismo en este país. Prueba de ello es que ni siquiera fue por ir a Varidahuato, ni siquiera fue a la inauguración del tianguis turístico en Acapulco, ni tampoco a la clausura. Estos dos centros están cargados de violencia, Fred, Acapulco y Cancún, y he escuchado lamentablemente que muchos aseguran que ojalá Cancún no se convierta en el segundo Acapulco. Bueno, sí, tienes razón en este tema, sobre todo Guerrero y Acapulco, pues más que fue el centro del turismo nacional e internacional. México era conocido por Acapulco. También Mazatlán y Puerto Vallarta. Pero bueno, el crimen organizado ahí sí actúa con mucha inteligencia, con mucha precisión. Hay fuertes inversiones, le invierten a esta cuestión. Pero no te escuché bien, Carlos, cuando la pregunta, perdón, estaba escuchando mal la grabación a Michelle. No, no, solamente decía que ha pasado de manera muy superficial la calificación al triunfo de Acapulco y de Cancún por parte de Morena. Y te digo, no necesariamente hay que vincularlos, de hecho hay mucha violencia, no hay que vincularlos directamente si no hay pruebas con ello, pero a ver, todos sabemos del corredor de la droga de Acapulco, Taxco, Ayotzinapa, Chilpancingo y Gacaban en Morelos. En donde, perdón, ¿quién gobierna a Morelos? Si no es Cuauhtémoc Blanco y de qué partido. Y lo mismo sabemos de Cancún, lo que es toda la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, la quinta avenida, que es la avenida más famosa y turística de Playa del Carmen, está llena de narcomenduistas cínicamente vendiendo, como en la costera Miguel Alemán en Acapulco, en la vía pública. Y los taxistas son empleados como halcones, soplones de los sicarios, Fred. Muy lamentable, Carlos, y ahí sí coincido. No sé en el caso de esta candidata de Quintana Roo, he escuchado algunos comentarios aparentemente de algunos colegas muy positivos, pero bueno, pues es la ganadora y gana con el partido verde, y gana con una votación considerable, más del 50%, pero pues hay que vigilar este asunto, pero el crimen organizado en todos los niveles le invierte a la política porque, Carlos, amigos, es un negocio. Pues un negocio muy importante. Guille, vamos a entrar contigo a este segundo bloque, que es entre la violencia callejera y la guerra de grabaciones, porque bueno, nos acaba de decir, anticipar, Fred, este tema del partido verde. Caramba, qué reducido quedó el señor Velasco. Manuel Velasco es gobernador, ahora senador, sirviendo de mensajero de malas noticias para el señor Moreno. Y el señor Moreno grabando a su hermano, así se dicen, hermanos entre ellos, para exhibirlos. Sí, ¿no? Para exhibirlos. A ver, Guille, estamos entre una violencia callejera, la que nos impacta a todos los contribuyentes y ciudadanos, y la guerra de grabaciones sucias entre los políticos. Ya vimos a La Bastida, ya vimos a Velasco con Moreno, y ahorita le entramos a las declaraciones de Porfirio y Muñoz Ledo, en donde hace también una pregunta a Fred, Guille, Jesús, hace una pregunta de enorme impacto que no hemos sabido medirla, cuando dice, ¿qué va a pasar el día que el narco prescinda del presidente? Que el narco ya no use al presidente, ¿qué va a pasar? Esa pregunta la hizo Porfirio Muñoz Ledo, Guille. Mira, yo creo que no hay que perder de vista dos cosas, retomando el tema del bloque anterior. Primero, Morena sí gana, y hoy gobierna 21 estados en la República Mexicana, pero el gran ganador también de estas elecciones fue el abstencionismo que rozó entre el 60 y el 80%. Entonces, si bien Morena va a gobernar gran parte del territorio nacional, no gobierna con la mayoría ciudadana, porque mira, por ejemplo, en Oaxaca, el candidato Salomón Jara solo alcanzó el respaldo de los ciudadanos cerca del 30%. O sea, Salomón Jara no gobierna con todo el respaldo, no va a gobernar con todo el respaldo de los oaxaqueños. Luego, el segundo punto que comentabas hace un momento con Fred, después de esta elección, toda la costa del Pacífico y la costa del Golfo queda en manos de Morena. Y en manos de Morena y de los aliados y del crimen organizado, insisto, que se ha filtrado como la humedad en los tres niveles de gobierno. Lo hemos visto, así ha quedado manifiesto. Ahora, bueno, Muñoz Ledo hace unas declaraciones temerarias, y yo espero que tenga las pruebas para sustentarlo, porque sí es muy complicado, muy delicado lo que él señala. En Estados Unidos también hoy Marco Rubio, un legislador republicano, señala estos nexos, dice que por eso el presidente no quiso ir a la Cumbre de las Américas, porque le iban a reclamar esta sociedad o esta alianza con los diferentes grupos del crimen organizado, que de acuerdo a estudios recientes, hay más de 150 grupos en la República Mexicana, insisto, metidos, ligados, asociados, o que han impuesto autoridades en los tres niveles de gobierno. Entonces es muy complicado. Ahora, pasando al tema de las grabaciones, esta guerra sucia yo creo que apenas estamos empezando a ver lo que se va a hacer de manera más amplia y manifiesta en el 2023 y en el 2024, con los famosos videos que están por ahí guardados. Hoy conocemos que este ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se dice traicionado por su compadre Alito Moreno, pero me parece que es la punta de un iceberg y de una guerra de lodo que se ha venido acrecentando en nuestro sistema político, que no es nuevo, porque ahí hemos visto otro tipo de grabaciones, y hoy se ocuparon y utilizaron a Laida Sansores, acérrima enemiga, expriista, hoy gobernadora de Campeche por Morena, y a Manuel Velasco, y pues Alito también los utilizó, porque pues como bien dice Manuel Velasco, él grabó una conversación y la hace pública sin de consentimiento. Esto no es nuevo, pero me parece que el ventilador está puesto y habremos de ver más adelante otro tipo de situaciones como esta, cuando los actores políticos lo consideren necesario para su interés público o privado, si fuera el caso. Fíjate, Guille, que anticipa, si bien dicho, que Porfirio Muñoz Ledo tendría que comprobar sus aseveraciones, sus afirmaciones, pero déjame decirte que esta supuesta, aparente, sospechosa relación entre el narco y el gobierno no han sido ya únicamente en estos días sus expresiones en lo particular y en lo individual de Muñoz Ledo. Se ha sumado Agustín Gutiérrez Canet, ex embajador. Se ha sumado el ex embajador Ricardo Pasco, que estuvo en Cuba. Se ha sumado Lili Telles, con acusaciones directas y francas sobre el mismo tema. Y cuidado con Laida Sanzores, que la recordaste, Guille, porque ella también fue la portadora, la mensajera, la Uber de estos mensajes. Pero cuidado, porque acuérdense que hay aparentemente una orden de extradición solicitada contra Carlos Ahumada, que está en Argentina, el señor Ahumada ya mandó a decir que tiene por lo menos 10 videos con nombre y apellido de gente involucrada directamente con López Obrador en la corrupción. Ya se detuvo la orden de extradición. No va a ser que por ahí en uno de sus videos aparezca Laida, que ya está acusada de utilizar el presupuesto de la Nación para sus cirugías plásticas y para sus cosméticos. No es cosa mía, salió y se comprobó. Y están los otros 15 videos que dicen que tiene Enrique Peña Nieto, bueno, o el grupo de Enrique Peña Nieto, y que estarían ahí guardados, pues, listos para usarse en caso de que fuera necesario. A ver, Jesús, ¿qué piensas? Esto apenas comienza. Jesús. A ver, tenemos, Jesús, un problema de sonido contigo. Déjame corregirlo. Fred Álvarez, te escucho. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, el tema de las grabaciones que vimos, primero las que dio a conocer la señora Laida Sansores, lo hizo en un intento por debilitar la alianza y golpear a Alito, las grabaciones, sabemos hasta donde podemos analizar, son ilegales. Incluso la señora gobernadora de Campeche está confesa en una declaración estas martes del Tucano, no sé cómo se llama su programa, que es del gobierno del Estado, da a conocer estas grandes bombas. Y curiosamente, Alito, el señor presidente de Prisale, justamente ese martes, hace ocho días, justamente, cuando iba a darse a conocer una gran bomba, que según la señora Laida Sansores iba a darla, fue minimizada con esta grabación que da a conocer el señor presidente del PRI, una grabación de poco menos de ocho. A ver, tenemos, se congeló la imagen. A ver, sí, se me congeló, ahí está. A ver, ¿te escucho? Sí, es legal, porque así está en la Constitución, en el 16, y dice muchas cosas muy graves, Carlos. Por ejemplo, en una parte, yo pude revisar, en un comentario que hice, qué día habían sido justamente esta grabación. Alito se confunde, dijo que había sido el viernes, y después el señor Velasco Cuello dijo que el sábado, que fue justamente cuando acudió a Bucareli, pero cuando le dice que delante de él, el número dos, le habló al número uno, y ahí viene el tema de la amenaza, pues esto es una cuestión muy grave. De hecho, esto no se ha desmentido. La grabación que da a conocer el presidente del PRI es una grabación hasta donde podemos analizarla, no editada. Claro que no puede ser una prueba, ningún proceso, porque una grabación está dentro de la vida privada, aunque sea legal. En este caso fue un asunto de distanciarse de su hermano y compadre, pero yo creo que el señor presidente del PRI se preparó porque seguramente escuchó algún otro mensaje agresivo y al final decidió prepararse y guardarlo. Seguramente hay otros audios y ojalá hubiera algunos videos, porque Carlos Guillermina Jesús, el video es más contundente. Hablabas tú del caso de Ahumada, pues sí, esos videos nos los han platicado desde hace mucho, pero curiosamente, como tú lo dices, el señor argentino, pues no fue extraditado. Este asunto iba, nos habían dicho que en febrero iba a quedar resuelto. No es tan fácil, porque él es ciudadano argentino y el tema tendría que ir a la corte. Pero más allá del proceso penal, el asunto es que, pues es una bomba y son señales que se mandan. Imagínate conocer esas grabaciones, a veces incluso se habla de esta triple X, mi querido Carlos Ramos. Sí, a ver qué piensa Jesús Michel. A mí lo que me parecía muy extraño es que desde horas antes los incondicionales influencers o youtubers de la cuarta T comandados por un españolito incómodo anticipaban que a las ocho de la noche se darían a conocer este tipo de videograbaciones o de sonidos. ¿Cómo sabían? Todo estaba orquestado, todo estaba armado. Y además, un español, un extranjero que se ha promovido como comunista, que no está en su país, que no le aplica en el 33, es el que nos informa la guerra sucia y se felicita de lo que está pasando con tal de que gane Morena. Jesús, ¿qué piensas? Lo que yo comentaba es que, por desgracia, los audios del fiscal Alejandro Gersmanero se tomaron en serio y en forma en la Suprema Corte de Justicia. Tú decías, Fred, que son charlas privadas, pues dejan de ser privadas al hacerse públicas y el precedente que se sentó con Gersmanero ahí queda, está clarísimo. En el otro lado, no se desmintió nunca el audio, simplemente Velasco Cuello dijo que lamentaba mucho que su compadre lo hubiera difundido, pero no se desmintió. ¿Quién desmiente la información? Es Adán Augusto López, diciendo, yo no voy a mandar un mensaje de ese tipo, no se lo pediría nunca a un amigo. Entonces yo me pregunté y lo publiqué así en el portal de Misión Política, ¿quién de los tres miente? ¿Alito? ¿Adán? ¿O Manuel? Y concluyo que los tres mienten. Los tres mienten y no sabemos realmente qué se está buscando. Lo que sí se advierte es que el presidente quiere acabar con el PRI, con las oposiciones, porque tiene el poder para hacerlo. Lo pudo haber hecho Vicente Fox y no se atrevió. Calderón no tenía mayor problema con el partido porque alguna vez reconoció que en su corazoncito también existía una partecita del PRI. Pero con López Obrador quedó clarísimo que había que desaparecerlo, exceptuando tocar al expresidente Peña Nieto. ¿Por qué no lo toca? Eso no lo sé, pero todo mundo suponemos que hay un pacto. Y lo que tú decías, Carlos, respecto de las acusaciones del narcotráfico o la liga del narcotráfico del presidente, no hay pruebas, es muy difícil tener una prueba sobre eso. Pero el hecho de que haya ido a Badiraguato a saludar a la mamá del Chapo justamente el día en que cumplía años Ovidio y que se quedó en la comida y que el hermano del Chapo lo estuvo apapachando y vuelve a Badiraguato para ver una carretera que va directamente al Triángulo Dorado en donde dice el presidente primero en Sinaloa es me encanta estar en esta tierra de gente trabajadora productiva. yo no sé si la cocaína se pueda comer en tortillas que Sinaloa es muy buen productor de maíz no sé si la marihuana además de que sirva en alcohol para las reomas y fumarla se pueda comer y tampoco sé si el producto de la amapola la heroína pues se pueda hacer unos ricos tacos con alguna cuestión de carnita y una buena salsa no lo sé oye Jesús pero déjame decirte algo Guille y Fred a ver qué opinan porque esta demostración del presidente de la república de dar recursos públicos a Badiraguato de estar en la comida con la mamá del Chapo y atenderla porque le dijo que había leído su carta se suma entre otras cosas a la declaración de que los delincuentes tienen derechos humanos se suma al premio que le dieron a Quirino Ordaz con su autoexilio a España y se suma a otros tantos antecedentes gravísimos como haber liberado a Ovidio Guzmán que recordemos que primero dijo el señor Alfonso Durazo que había sido un acuerdo colegiado y después el presidente dijo yo tomé la decisión como ministerio público y no pasó nada es decir no sé Guille qué más se podría aportar como prueba fehaciente clara de los nexos del gobierno con el narcotráfico me parece coincido totalmente contigo que los hechos demuestran que en efecto hay una alianza entre este gobierno y el crimen organizado eso sí es innegable lo has consignado de manera mutual incluso la familia alemana que fue víctima de esta masacre de aquí también ha hecho estas denuncias muy puntuales de estos nexos que se han organizado en gobiernos locales y en gobierno federal cuando Porfirio hace estas declaraciones operarias me parece que le faltó presentar pruebas o argumentar de manera clara y concluyente si es que las tiene de estos textos concretos que hay de hecho ahí están ahí están es innegable pero habría que quizá formalizarlo de una manera más clara porque hoy solo lo que tenemos son hechos lo que nosotros antecipamos de nuestra trinchera como periodistas que se ha hecho público y esto pero hablar de una alianza concreta formal yo creo que aunque no está evidentemente expuesto pues para afirmar que era pues mira no sé qué piensen ustedes vamos a hacer una pausa no sé qué concluyen ustedes pero a mí me parece que Porfirio Musledo es de los pocos grandes intelectuales que quedan en este país ideólogo político y de que sabe de lo que está hablando está hablando y recordemos que está herido porque le juzgaron a la traición dice el presidente que aquí no hay traiciones pero le juzgaron a la traición para que no llegara a la presidencia de Morena y luego le juzgaron a la traición para que no llegara a la embajada de México en Cuba entonces si habla porfirio es porque tiene antecedentes tiene datos pero además Guille déjame decirte si como prueba contundente no podrían considerarse las narcomantas que están apareciendo en toda la república en donde directamente culpan a los gobernadores a los que se dirigen de que si los traicionan van a pagar las consecuencias vamos una pausa esto es a fondo regresamos bueno estoy revisando con estos aparatitos pues los videos las señales los mensajes soy Marcelo Ebrard nos manda una fotografía de un de estos que se llaman gusanos que son los pasillos que conducen al avión no se ve a nadie nada más el gusano y dice hacia la cumbre de las Américas el final del túnel así escribe Marcelo yo no sé cuál será su final del túnel y yo no sé por qué presenta un túnel un túnel vacío un antecedente de Twitter dice Marcelo Ebrard rumbo a Los Ángeles a la cumbre de las Américas presentaré y defenderé la propuesta de México orgulloso de mi país y de su presidente les mantengo informados si es el señor Marcelo Ebrard que fue a Estados Unidos a la Casa Blanca con el señor Trump a negociar el asunto de la migración que regresó a un festín en Tijuana para decirle a López Obrador misión cumplida señor presidente y después Trump le dijo este se vino a doblar conmigo como nunca antes se había visto vamos a entrar a este tercer bloque que es una cumbre boicoteada no sé si si mis compañeros periodistas lo quieran tomar como aseveración o como pregunta pero bueno pues el señor ojo el señor Ebrard acaba de informar de que va a la cumbre a solicitar que se rompa el bloqueo a Cuba otra vez y va a presumir los programas asistenciales de Andrés Manuel López Obrador otra vez Guille tenías la palabra mira yo creo que Marcelo López Obrador con la representación presidencial con mayor credibilidad y justo que el presidente usted López Obrador es un hombre un político con mucha experiencia entonces yo creo que él va con una buena representación con una tarea muy complicada de llevar una bandera que yo estoy casi segura que usted López Obrador no cree que es la defensa autorizada Cuba ha sido víctima oye Guille dime unos segundos porque se está cortando su señal vamos a corregir esto Jesús Michel te escucho en estos pronunciamientos sobre el tema porque también hay que hay que considerar y lo mencionaba Fred que se le pidió a la señora Chiambo de andarse plaseando en las zonas donde iba a haber elecciones aquí en nuestro país una de las corcholatas perdón el término así lo usó el presidente de sus corcholatas para el 2024 pero a la otra corcholata la está mandando al mundo internacional ¿qué piensas Jesús? pues que le está dando el juego a Ebrard porque estar en contacto con los líderes mundiales que si son líderes pues al final de la jornada y lo hace estar presente y cualquier discurso que pronuncie lo va a hacer bien porque Ebrard es quizá de los políticos que están en el gabinete el más preparado no quiere decir que sea el mejor digamos que sea menos malo ¿qué va a hacer Ebrard en la cumbre? yo creo que ratificar el gran error cometido por el presidente de la república al desayar la invitación del señor Biden porque lo que hizo ahora el presidente López es tratar de erigirse en el líder de las izquierdas en América Latina el hecho de que no vaya es el desprecio absoluto hacia el vecino del que nos tiene agarrados de donde quieran porque gracias a la economía de Estados Unidos medio crece la nuestra ¿qué va a haber? ¿cuál va a ser la represalia por esta actitud desdeñosa justificada solamente por el presidente al decir no voy porque tengo que estar en Oaxaca viendo la cuestión de la tragedia donde murió nueve personas y tantas casas dañadas va a Oaxaca nueve días después de la tragedia así es y ese es su pretexto ese es su pretexto para no ir a Estados Unidos ¿qué va a decir el señor Ebrard lo que le ordenan lo que le ordenan simplemente ¿por qué? porque él cree que satisfaciendo los deseos de su jefe que ya lo desplazó en el dos mil doce no hay que olvidarlo había ganado Marcelo la encuesta del PRD y lo desplazó Andrés Manuel ahora pues tiene que obedecerlo si es que quiere efectivamente cumplir el sueño dorado de convertirse presidente de este país Carlos ¿qué? a ver fíjate Guille me dejaste como dicen por ahí los chavos con la ardilla girando con esto de las probatorias del vínculo que puede haber entre el gobierno y el narcotráfico y que deben de ser claras oye a mí a mí me alerta por ejemplo que el presidente de la república en una mañanera diga el chapo ay perdón ofrezco una disculpa es el señor Joaquín Guzmán lo era así lo dijo ah pero a ti te dice fifí te dice pirurris a un expresidente en función le dice chachalaca al otro le dice el borolas ah pero al chapo le ofrece disculpas por haberle dicho el chapo el señor presidente de la república Fred no puede llegar así tan campante el presidente de México a pisar terreno de los Estados Unidos cuando sabe por ejemplo que por lo menos por lo menos el señor Nicolás Maduro tiene abiertos archivos penales y con presuntas órdenes de aprehensión y creo que fue un error del presidente jugar esa carta creo que se equivocó y ante la pregunta expresa ayer del vocero del departamento del estado el señor Price dejó muy claro ni Cuba ni Nicaragua ni mucho menos Venezuela eran bienvenidos porque no eran considerados demócratas si dijo que habría gente de la sociedad civil creo que el presidente se equivocó estiró demasiado la liga jugó sobre todo después de aquella visita que hizo a La Habana déjame decirte que en la mañanera de ayer un reportero ya muy al final le preguntó al presidente si Joe Biden le había llamado personalmente por teléfono la verdad Carlos es que no hubo llamada y el presidente sabía que no lo iban a llamar Raimundo Rivapalacio o alguien comenta que ya Ken Salazar le había dicho no habrá llamada ya del presidente López Obrador sabía pero pues jugó al desaire y no nos ha ido tan bien mira a mí me llamó mucho la atención el domingo pasado una imagen del señor embajador Ken Salazar que fue a la basílica de Guadalupe a orar con la virgen no sé si sea católico y guadalupano Joe Biden si lo es pero está con un cura ahí con una imagen de la virgen y dijo textual ruego a la patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación puso dos banderitas México y Estados Unidos la morenita quizá haga el milagro no lo va a hacer Ebrar porque Ebrar creo que también se excedió con este mensaje que dio en la conferencia hace unas horas al decir que uno de los temas que va a poner en la mesa va a ser el tema del boicot a La Habana el presidente de la república comentó ayer que él va a ir a la Casa Blanca en julio está confirmado que sí va a ir hasta donde sea y que va a hablar del tema de la Unión de las Américas hoy dijeron que no va a ir pero a tratar temas de la relación bilateral sobre todo el tema de la migración y hay otro dato que ocurrió que quiero compartir en la mesa nada es casual ayer mismo que inició la cumbre viene una pues un grupo de migrantes centroamericanos marchando justamente hacia el norte del país el día que inicia la cumbre el tema de la migración es clave o hace rato se anunció una inversión de poco menos de dos mil millones para Centroamérica para evitar la migración pero sabemos que no es suficiente y bueno tú lo comentas también mandan a una corcholata a jugar en el campo pero también Marcelo Ebrard no es jefe de estado es secretario de relaciones exteriores y va a ser tratado como secretario de relaciones exteriores no puede estar al tú con tú pues con Biden tú lo dijiste Carlos perdimos una gran oportunidad y las oportunidades pues se pierden y el que se levanta de la mesa pierde y creo que perdimos una gran oportunidad de estar en Los Ángeles en esta cumbre y decir lo que dijo el presidente si quieres a la mañanera pero decirlo allá ahora otros jugarán ese papel quizá Argentina quizá Chile no lo sé vamos a ver yo creo que el papel lo va a jugar la sociedad civil de varios países vas a verlo bueno y hemos perdido muchas oportunidades porque hemos menospreciado reuniones de impacto internacional como en Davos por ejemplo y otras tantas pero me voy a adelantar un poco yo creo que hay una enorme confusión incluso en conceptos desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores porque no saben qué es bloqueo y qué es embargo y ya ha habido varias sanciones de cubanos llamándole la atención al presidente López Obrador y al propio señor porque piden lo que no existe y que se enteren y que aprendan cuál es la diferencia entre bloqueo y embargo pero me voy a adelantar un poco porque voy a transmitir esta conversación con el ex embajador Ricardo Pasco el próximo jueves me dijo dos cosas muy graves por ejemplo que los médicos especialistas ni son médicos ni son especialistas que vienen a ganar 140 mil pesos cada uno es decir más que el presidente de México cuando ataca a los consejeros del INE por los salarios pero que además el 90% de este salario se va para el gobierno cubano no para los médicos pero algo muy interesante también que la dejamos pasar Jesús me dice Ricardo Pasco se dieron cuenta que a la Habana el presidente López Obrador llevó a los dos generales más importantes de este país que es el secretario de la Defensa Nacional y el almirante de Marina se dieron cuenta ¿y saben para qué? así me lo dijo para enseñar lo que es el vínculo de un sistema político con las fuerzas armadas para un proyecto de gobierno Jesús reflexionamos ese viaje justamente porque no se trataba de firmar acuerdos militares o navales entre países iba en una gira pues supuestamente para hablar de la migración supuestamente para entregar recursos que supuestamente para fortalecer sus programas de Sembrando Vida y a Cuba llegaba ya de despedida pues a recibir una presea a sentirse condecorado y efectivamente lo que dices tú y que dijo Pasco es muy cierto ¿a qué fueron el general y el secretario de la Marina? no lo sabemos porque no hay un solo acuerdo firmado entre las fuerzas armadas de cada país y entonces ¿a qué fueron? a mostrarle el presidente a los demás que él tiene en el puño a las fuerzas armadas federales no lo sé pero eso sí es algo que todos reflexionamos justamente cuando estaba saliendo de gira y en lugar de llevar a gente que tuviera que ver con sus programas se lleva al generalote y al almirante bueno recuerda Jesús que y decía yo hace unos minutos que en el calendario cívico más importante de nuestro país que es la independencia estuvo el presidente cubano y las fuerzas armadas mexicanas tuvieron que honrarlo como matatario de otro país en esa fecha específicamente vamos a entrar a nuestro último bloque que es México en la mira por defender a delincuentes esa guille será la la posiciones como nos están calificando yo me acuerdo de Luis Carlos Galán que fue tres veces candidato a presidente allá en Colombia que fue asesinado por instrucciones de Pablo Escobar Gaviria en su última presentación su último mitin antes de recibir los impactos de bala Luis Carlos Galán subió un pasaporte cubano y dijo voy a luchar porque cuando uno de los nuestros presente este pasaporte en el mundo no se le considere narcotraficante conmigo se acabó el narcoestado ahí lo asesinaron guille estamos nosotros en la mira por esta relación con la delincuencia yo creo que desde hace tiempo estamos en la mira por parte de los Estados Unidos recordemos que hace unos meses México decidió desaparecer las oficinas de la DEA en México el presidente insiste en que el Gran Mérida ya no existe gente en el país Marcelo Ebrard también hizo énfasis en esto y se le creó una nueva familia yo creo que los Estados Unidos nos tienen más que en la mira están preocupados con lo que sucede con su vecino del sur y las implicaciones en la frontera norte y el consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos que se ha vuelto un tema de salud pública más que en la mira estamos yo creo que dentro de acá o de las estrategias estadounidenses respecto de México y sus apoyos o de cómo los deben de tratar ya para acá y eso es muy preocupante para quienes vivimos de este lado de la frontera y para quienes cruzan o van a trabajar o deciden pasear en Estados Unidos porque desde que entran ven con recelo en los Estados Unidos y esto Fred tendrá que ver también con la sospecha de corrupción de los juniors en Houston hablo del hijo del presidente y hablo de la hija del secretario particular del presidente no yo creo que no no tiene que ver con ese es una si hubiera la justicia ya se aplica no es como acá allá la justicia no se deja hacer aunque hay algunos asegúnes como el caso del general Cienfuevos que no fue muy claro para mí fue un agandalle de parte del gobierno de Donald Trump justamente cinco perdón quince días antes de la jornada electoral del noviembre pasado y eso pues fue muy lamentable y todo el espectáculo este que vimos que dice Guille de la DEA etcétera no creo que los que están en la mira pues siempre estarán en la mira porque en Estados Unidos no se cierra tan fácil un expediente hay algunos mexicanos Carlos que tienen algún pendiente por ahí y no van a Estados Unidos porque corren el riesgo de ser detenidos no es fácil incluso yo te diría aunque no creo que el mismo general Cienfuevos tenga problemas difícilmente irá de nuevo a pisar los Estados Unidos entonces los juicios que pudieran tener por allá pues van a ser aplicados tarde que temprano no podemos inferir tampoco en la justicia norteamericana hace unos días el ciudadano presidente López Obrador hizo una crítica al sistema de justicia de que iba muy lento en el caso de Guzmán Loaera déjame decirte nada más para responderte lo del Chapo en el debido proceso Carlos está prohibido hablar de las alias en el caso mexicano en Estados Unidos no pero Guzmán Loaera en este momento perdón perdón Genaro García Luna Genaro García Luna en este momento es presunto delincuente hasta que no se ha juzgado y hemos presionado el presidente presionó por este caso de Genaro García Luna apúrense tienen que hacer no señores ni siquiera hay un jurado para que exista pues un juicio tiene que haber un jurado en este caso a menos que haya un acuerdo pues se cancela el jurado oye pero además el referente que da el presidente de Johnny Depp que dice porque Johnny Depp fue rápido y Genaro García Luna dice bueno de qué estamos hablando en el caso de Genaro yo creo que no lo van a ver o quizás será hasta el 23 y probablemente probablemente vaya a salir con muy poco peso en la cárcel ve nada más la negociación que hizo el apóstol de Dios Nazón que está acusado de una serie de delitos y tendrá una pues una aplicación de pena de no más de 10 años así es la justicia norteamericana y aparentemente ya es confeso ya ya en ese caso es confeso ya confirmó confirmó que sí atentó contra dos o tres jovencitos sí ya es un delincuente pero él seguirá siendo el apóstol de Dios México el gobierno mexicano tiene registro como iglesia de la iglesia de la luz del mundo ese es otro asunto pero regreso nada más en la precisión porque me clavé con el caso de Guzmán yo seguí el caso de Frente fue un caso irregular aunque ya es irreversible porque pues fue condenado a cadena perpetua sin embargo la defensa dijo que fue un proceso ilegal el jurado se contaminó tenía el mejor despacho de abogados pero bueno los asuntos juzgados juzgados son Carlos Jesús Michelle tal vez es la teoría el presidente no solamente está con su política de abrazos no balazos quiero recordarles que hace tres semanas dijo es nuestra obligación cuidar a las fuerzas armadas pero también a las bandas si no nada más a las fuerzas armadas decían y con mucha razón no hay una prueba que demuestre que está metido en el narco o sea poco inteligentes serían las partes que participan si lo hicieran público esto es una cosa que se hace por debajo del agua y que nadie se entere y si se entera es porque alguien rompió el pacto o alguien falló pero como dice el dicho Vox Populi Vox de ahí es un momento en que se está creciendo la impresión la creencia de que entre el gobierno del presidente López y el crimen organizado específicamente con el cártel de Sinaloa hay un pacto hay una negociación por lo menos comunicación la hay por lo menos te insisto no es fácil ir a Badiraguato es una zona difícil de llegar y más aún trasladarse de ahí al Triángulo Dorado que lo hizo incluso él lo hizo por un helicóptero mientras que los periodistas lo hicieron por carretera los detuvo un retén del crimen organizado que son los que cuidan a la mamá del Chapo porque esa carretera son los anillos de seguridad ¿no Jesús? los famosos anillos de seguridad no, retenes y dijo el presidente pues si los retén se hará en todo el país bueno como diría en el pueblo ¿verdad? admisión de culpa relevo de pruebas si hay retenes es porque hay inseguridad y si hay retenes es porque hay ilegalidad de quienes colocan los retenes porque no son fuerzas legales son o paramilitares o sicarios que se invisten de militares para colocar los retenes y cuidar ahora si lo vamos a decir con sus palabras a los que son sus amos claro a ver vamos a hacer una vamos a hacer una pausa Guille, Fred, Jesús que han estado ustedes involucrados tienen enorme experiencia en coberturas presidenciales y en giras de esta dimensión yo no sé en otras administraciones pasadas que hubiese ocurrido si en la zona en donde se encuentra el presidente por lo menos existe un grupo armado en vías federales de comunicación como son las carreteras que hubiera operado ahí el estado mayor presidencial pero aquí aquí son derechos que hay que defender de esos de los que están armados una pausa regresamos estamos a fondo bien pues vamos a si se puede a despedir el programa porque este tema va a estirar y va a estirar muchísimo sobre todo ante la antesala del 2024 yo no sé si se acuerdan Guille, Fred, Jesús pero yo en mi registro periodístico en mi memoria no tengo pues antecedentes de elecciones como las de este pasado domingo o las de la revocación ratificación con una sociedad tan radicalizada tan confrontada con una inseguridad galopante con una violencia estridente con un descrédito interno en lo doméstico para el gobierno también fuera de las fronteras yo no sé qué piensan ustedes cómo se viene el 2024 tenemos breves minutos Guille ¿qué piensas? mira, yo creo que hacia el 2024 nosotros como sociedad tenemos que tener mucho cuidado y exigir más a los partidos políticos y al gobierno en turno porque dada la polarización que hay esta violencia creciente puede derivar en hechos todavía más complicados que hemos vivido hacia los representantes y a nosotros como ciudadanos hay más de 100 mil personas desaparecidas más de 100 mil muertos entonces es muy complicado el escenario hacia el 2023 y hacia el 2024 yo creo que uno tiene que dejar de culpar al pasado por lo menos en estos últimos dos años que le quedan a la puerta de la transformación en el poder pues asumir el control del país para evitar que esta transformación se convierta en una represión y se nos descarrile la muy bien pues muchas gracias guille por participar en este programa fred mi reconocimiento te dejo un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo jesús nuevamente una felicitación por tu décimo tercer aniversario del programa radiofónico misión política muchas gracias 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 por la invitación carlos y al auditorio gracias